¿Qué es lo que me quieren mostrar? Estén en el armario ¿Qué les pasa? ¡Sáquenme de aquí! Nunca nos ha probado las dos al mismo tiempo Se van a comenzar a quitar la ropa una a una Empezaré yo ¿Qué es lo que me quieren mostrar? Estén en el armario ¿Qué les pasa? ¡Sáquenme de aquí! ¡Se van a arrepentir de hacer esto! Voy a llamar a sus padres ¡Sáquenme ahora! Solo queremos que me diera algo, por favor Bueno Hoy voy a escoger a una alumna para que se gane esos puntos extras Ustedes me entienden, ¿verdad? A ti ya te probé, fuera de aquí A ti tengo muchas cosas que enseñarte Pero hoy quiero probar a la menor de ustedes Todas, larga de aquí Fuera ¿No me escucharon? ¡Largo de aquí! Pero profe, ¿por qué no se queda con nosotras? No, no, yo a ustedes dos ya las he probado muchas veces Yo lo que quiero es algo nuevo Pero nunca nos ha probado las dos al mismo tiempo Me encanta cuando se ponen creativos Quédense Bueno, ahora que las tengo a ustedes tres Se van a comenzar a quitar la ropa una a una Siéntate, toca Voy a empezar Por la más pequeña No, yo no quiero Te dije que te saques la ropa O si no, ya vas a ver lo que te va a pasar Empezaré yo ¡Emilio! ¡Ya basta! Sonia, ¿qué haces aquí? Las chicas me encerraron aquí Para que vieran lo que tú haces con ellas Yo te lo puedo explicar Por favor, escúchame La única explicación Es que tú eres un pelófilo Abusador de niñas menores de edad Eres mi esposo Pero me voy a encargar Que todo el peso de la ley caiga sobre ti Vengan, ayudan Sonia, ¿qué está pasando? Es un abusador, agárrenlo Llamen a la policía Deténlo, que no se escape ¿Vas a arruinar nuestro futuro, Sonia? No Voy a hacer lo correcto Ustedes tienen moncosas, me las van a pagar Suéltame, suéltame Recuerda que no estás solo en esta vida Siempre habrá alguien que te ayude con tu problema Rompe el silencio Y así las cosas cambian Ese es el primer paso